nuestra compañera Jennifer Vega, que se encuentra con las encargadas de la Olimpíada de Robótica y que nos van a ampliarnos sobre lo que va a ser este evento. Muy buenos días, Jennifer. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes, televidentes, radioescuchas y también a nuestro compañero David. Pues sí, nos encontramos aquí en Parque Viva y es que estamos en un evento de muchísima importancia a nivel nacional como internacional y es que es la Olimpíada Mundial de Robótica acá en nuestro país. Arranca hoy y finaliza hasta el próximo domingo. Me encuentro justamente con Francisco Molina que nos va a ampliar un poco del evento, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Cómo se distribuyen las categorías? ¿Quiénes participan? Y es que uno de los datos muy importantes también es que participan muchachos o niños desde los 8 o 10 años hasta 25 años de edad. Muy buenos días. Buenos días. Correcto. Lo que tenemos aquí hoy es la Olimpíada Mundial de Robótica. Se divide. Básicamente es una competencia con muchas categorías. Tenemos desde categorías regular, que es la más común y la más famosa, por así decirlo, en donde a los chicos se les pone un reto y trabajan este reto durante todo el año en equipos de dos, tres estudiantes para venir y prepararse primero para la nacional y clasificar a la mundial. Es la primera vez que este evento sale de Asia, entonces estamos muy, muy, muy emocionados por traerlo aquí a Costa Rica. Y bueno, también tenemos otras categorías como la categoría fútbol, en la que, bueno, es igual que un mundial de fútbol de la FIFA, ¿verdad? Tenemos primero una fase de grupos, mañana sábado, y después tenemos la final en llaves, el domingo. Adicionalmente está la categoría de los más grandes, los universitarios. Estos son equipos que ya se preparan igual durante todo el año con un reto. Y, pues, de las que el público va a poder apreciar más es la categoría Open, en donde ya son proyectos más estilo feria científica, pero orientado a robótica. Entonces, estos proyectos van a estar abiertos al público, los chicos tienen que exponer ante unos jueces y, pues, este año la temática va a ser sostenibilidad y tenemos chicos que buscan un problema relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y buscan una solución por medio de la tecnología a este problema. ¿Hay participación de muchos chicos, tengo entendido? Sí, sí, tenemos bastantes chicos. Al ser, pues, sede de la Olimpiada Mundial, tenemos varios campos reservados y, pues, la nacional fue un evento bastante grande, ha sido el más grande a nivel nacional y, por ende, esperamos tener una buena participación y la mejor delegación que hemos tenido a través de la historia. ¿Puede entrar cualquier persona? Tal vez si nos explicas un poquito los horarios, ¿cuál va a ser la parte más atractiva para que los costarricenses vengan y también, pues, observen esta Olimpiada? Claro, claro, es parte de la idea. El evento es abierto al público, ¿verdad? Cualquier persona y, de hecho, yo insto a que los papás traigan a sus chicos, que los acerquen un poco más a la ciencia y la tecnología. Para eso es que hicimos y que pusimos tanto esfuerzo para traerlo y que la comunidad TICA pueda, pues, envolverse un poco más en todo este desarrollo de la ciencia, de la tecnología, que los chicos vengan, se interesen para crear los ingenieros de mañana de aquí de Costa Rica. Tenemos muchas actividades, tenemos muchos workshops de empresas, tanto nacionales como internacionales, universidades, colegios técnicos. Ha habido un movimiento muy grande de gente. Y, bueno, hay diferentes actividades. Yo los invito a que se acerquen, que pregunten. En la página oficial del evento tenemos los horarios. La página es wro2017.org. Ahí nada más ingresan, buscan, bajan un poco y ahí están todos los horarios de las actividades que vamos a tener. Recordamos, es abierto al público. Pueden venir tanto a ver las exposiciones de los chicos, de los participantes, en el caso de la categoría Open, como las diferentes exposiciones de compañías como Lego. Tenemos incluso a la Universidad de Nueva York. Tenemos un montón de instituciones que vienen, precisamente porque es un mundial de robótica. Ahorita lo que están haciendo es montaje, ¿verdad? Acá todavía, no han arrancado, están preparándose. Ok, el día viernes es cuando ya llegan las delegaciones de todo el mundo. Entonces, en el caso de la categoría Open, ellos tienen que montar sus proyectos, tienen que, hay proyectos que traen peces, hay proyectos que traen plantas, etc. Tienen que montar muchas cosas. Para eso se deja todo el día viernes. Y, bueno, en el caso de las categorías que usan una mesa, se usa para práctica, para que los chicos puedan venir, calibrar su robot, etc., hacer pruebas, ¿verdad? Y prepararse de la mejor forma para que el día, para el día de mañana, pues competir de la mejor forma posible. Muchísimas gracias, Francisco Molina, quien nos ayudaba con esta entrevista. Ya sabe, todos quedan invitados. Son 66 países aproximadamente los que van a participar de esta Olimpiada Mundial de Robótica. Vuelvo con usted, David.